Pite el árbitro central y comenzó a robar el balón como... Se viene el tiro libre que le pertenece al conjunto de Real Estelí. Se viene el disparo. Ocotal por la banda derecha a balón estacionado. Se viene el centro y el portero. Balón dentro del área, demasiado largo el portero, la deja pasar. Balón dentro del área, que viene, puede pegar de sur del disparo. Se estrelló en el post de parecía. Balón filtrado dentro del área, aquí se viene Cristian Flores, 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 Flores. ¡Grítalo conmigo! ¡Gol! El tren del norte apareció Cristian Flores para poner arriba el tren del... Atrás, el balón, se viene el centro. No, prefiere hacer disparo por encima de la cabaña. Por la banda derecha ataca el conjunto del tren del norte. Wilman Talavera le pega de pierna a sur. Balón estacionado, tiro de esquina que le pertenece a Ocotal. Viene el centro, el primer post, el cabezazo por encima. Balón hacia adelante, está dentro del área, el disparo. ¡Gol! ¡Grítalo conmigo! ¡Gol! De Cristian Flores apareció con el segundo del Real Estelí con el segundo de la cuenta personal. Y lo está ganando el conjunto rojiblanco. ¡Docoles por cero a Ocotal! Balón por la banda derecha. Es Henry García, el disparo y el portero. Alejandro. Balón estacionado para Ocotal. Se viene el centro. No llegó el cierre ofensivo. Por el costado izquierdo aquí está Bayron con el centro. La pierna defensiva y el guarda... Balón estacionado. Hoy el portero reacciona. El árbitro central finaliza el encuentro. Victoria para el Tren del Norte. Únete como miembro activo de nuestro canal de YouTube para poder acceder a archivos completamente exclusivos del Tren del Norte.